Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, pues hoy vamos a hacer, digamos, un resumen de todo lo que está pasando de ese golpe consumado del señor Sánchez. Y vamos a empezar por mostrar un vídeo para poner en situación a todos los telespectadores sobre lo que pasó el pasado jueves, donde cinco jueces marxistas evitan que el Tribunal Constitucional aborde la suspensión de la Reforma Express. Vamos a verlo y a continuación continuemos. El Tribunal Constitucional ha decidido continuar el lunes con el debate que ha comenzado en su Pleno Extraordinario de este jueves para decidir sobre el recurso que ha presentado el Partido Popular para frenar la tramitación parlamentaria de la Reforma del propio Tribunal. El Pleno, previsto para las 10, comenzaba con tres horas de retraso, porque los magistrados habían pedido tiempo para estudiar tanto el recurso de amparo del PP como el resto de escritos de otros grupos parlamentarios que han ido llegando en las últimas horas. Es la primera vez que el Constitucional celebra un Pleno Extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pues Carlos, esto es lo que pasó el pasado jueves y mientras lo que tenemos es a un Partido Socialista, pues más o menos diciendo que es el Partido Popular el que quiere romper las reglas y que lógicamente quiere pulverizar la democracia. Vamos a escuchar a Pachi López lo que decía. Este país del Partido Popular y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese Tribunal Constitucional, caducado en buena parte de sus miembros, no vaya por este camino. ¿Y si va a correr riesgo en la separación de poderes? Es que de alguna manera sería la introvisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo. Estamos ante una situación de emergencia, creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional. Me parecería un escándalo que el Tribunal Constitucional nos pueda decir a los diputados que podamos votar y que no podamos votar. Carlos, acabas de escuchar a Pachi López, a un miembro de Podemos, a otro miembro de un partido enemigo de España, diciendo directamente, decía el miembro de Podemos, decía que esto es peor que un golpe de Estado del 23F, es que hay que tener ya cara, cuando son ellos los que están dando un golpe de Estado, un asalto a las instituciones, están directamente bueno, quitando, dejándole paso a los sediciosos para que den el asalto también a las instituciones y se separen de España. Y dicen luego que es la derecha la que está dando un golpe de Estado. ¿Qué forma de mentir? Y como decía Lenin, la mentira como la utilizan como arma revolucionaria, ¿no? Bueno, hay frases que son delatoras. Una de las últimas que estaba ahí escuchando y dice, hasta ahí podríamos llegar que el Tribunal Constitucional nos dijera que podemos votar. Claro, se llama Estado de Derecho y Democracia. Si lo que te gusta es una dictadura al estilo Hitler, que evidentemente podían votar la violación absoluta de los derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, de los judíos, pues chico, acte hitleriano, acte nazi y así ya terminamos de descubrir y de quitarnos todos las caretas y ya está. Vamos a ver, esto, la historia que yo creo que es bueno recopilarla y recordar que es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, es muy fácil de explicar para nosotros que defendemos la plena validez de la justicia del Tribunal Constitucional y muy difícil de explicar para ellos. Esta historia comienza con, efectivamente, un momento en el que se plantea el asalto por parte del Partido Socialista al Poder Judicial. En ese momento que se plantea ese asalto, empiezan a intentar forzar un acuerdo con el Partido Popular y plantean una serie de candidatos, una serie de jueces, una serie de magistrados, unos juristas de reconocido prestigio en el caso del Poder Judicial, que son literalmente miembros del Partido Socialista, han sido ministros, han sido diputados de Podemos o directamente era una persona llamada José Ricardo de Prada, que venía de incluir una frase que se utilizó para la moción de censura y que la propia justicia tuvo que retirar por la barbaridad que era. Bueno, a partir de ahí salta por los aires el acuerdo, que yo, mi opinión, era que el Partido Popular nunca debería haber entrado, porque la única reforma posible o la única renovación posible para el Poder Judicial es la que incorpora la independencia plena de los miembros del Poder Judicial. Bueno, aquello salta por los aires. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Abril del 21. Saca una norma por la cual le impide al Poder Judicial, en funciones, porque es verdad que había pasado el plazo, le impide nombrar nuevos cargos judiciales. Ha conseguido en estos momentos por aquella norma bloquear, repito, el Partido Socialista, el nombramiento de nada más y nada menos que 72 puestos claves en la justicia, pero no puestos del Poder Judicial, puestos de los que están en audiencias, en tribunales superiores, es decir, los que tienen que decidir sobre procesos judiciales. En resumidas cuentas, han bloqueado intencionadamente la justicia para forzar al Poder Judicial a que tuviera que aceptar lo que ellos quieren. Esta es la historia. Y a partir de ahí vamos a la segunda fase de este asalto al Tribunal Constitucional. Esquerra les mete prisas y les dice, oye, queremos que nos avaléis un referéndum separatista como el del 1 de octubre, pero que nos lo avale un Tribunal Constitucional domesticado. Claro, el Partido Socialista le recuerda, ARC dice, no podemos porque les hemos impedido renovar los cargos precisamente para presionarles, para reventar desde adentro la justicia. ¿Qué hace el Partido Socialista? Saca una segunda norma en la que permite exclusivamente una potestad a ese Consejo General por judicial en funciones, la de nombrar a los que proponga el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, de forma que se lo pudieran regalar a Esquerra en sus exigencias separatistas. Esta es la historia real de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y lo que está contando Pachi López es una mentira colosal y garrafal. Esta es la historia. Esta es la historia de lo que ha ocurrido. Y en esa situación llegamos al punto actual. Esquerra se ha puesto nervioso. Esquerra quiere su premio. Quiere volver a fraguar un golpe separatista soft, un golpe separatista camuflado que vuele por debajo de radar. Y el Partido Socialista no está teniendo capacidad hasta el momento para regalárselo. ¿A qué fase ha pasado? A la que hemos visto hoy. Directamente unas presiones brutales, unas presiones totalmente inadmisibles en una democracia, en un Estado de Derecho, sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, sobre los miembros del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que hagan lo que ellos quieren. Esta es la historia de lo que está ocurrido, pero con una obscenidad como no se había visto nunca. Con un desparpajo como nunca jamás yo lo había ni visto ni escuchado en la democracia española. Y yo lo único que espero es que desde Europa, que ya les han pegado unos cuantos toques con esta historia, levanten ya o han sonado ya la alarma de verdad y digan, oiga, lo suyo no es normal, lo suyo es dictatorial.